El problema que vamos a explicar hoy nos dice un grupo de obreros emplea 25 días trabajando 12 horas diarias en realizar cierta obra. Si hubieran trabajado dos horas menos al día entonces el número de días que hubieran terminado la obra es y tenemos las opciones de respuesta. Pues fíjate que tenemos aquí días en el que los obreros emplean y están trabajando 12 horas diarias. Vamos a anotar por aquí los días y por aquí las horas de trabajo. Si trabajan 25 días, 12 horas por día. Luego más adelante nos dice que si hubieran trabajado dos horas menos. O sea en vez de trabajar 12 horas al día, dos horas menos, restamos 12 menos 2 serían 10 horas que van a trabajar. En ese caso queremos saber el número de días, los días en el que van a terminar esa obra. Cuando estamos en este tipo de problemas, son problemas de regla de tres simple. Lo que hay que ver es si la proporción es directa o inversa para aplicar el método correspondiente. Recuerda que en regla de tres simple directa multiplicamos cruzado y si es inversa multiplicamos recto. Entonces, ¿cómo sabemos si es directa o inversa? Debemos analizar el problema. Fíjate que si trabajan con la misma cantidad de obreros, 12 horas al día lo terminan en 25 días. Pues es lógico que si trabajan menos horas al día, la misma cantidad de obreros, sin aumentarse más obreros, pues deben tardar más días porque están trabajando menos horas cada día. Si trabajas menos horas, pues te va a durar más tiempo el trabajo. Entonces, cuando aumento mis números de horas de trabajo por día, pues disminuye mis días en el que tengo que terminar la obra. Y si yo disminuyo mis horas, pues me van a durar más el trabajo, pues en ese caso va a subir el número de días. O sea, uno aumenta y el otro disminuye. Eso es una proporción inversa, por lo tanto, se multiplica de manera recta. Es decir, X, que es nuestro número de días, vamos a multiplicar estos dos valores que están completos. 25 días por 12 arriba y lo vamos a dividir entre el valor recto con la X, que es 10. Y hacemos la simplificación. Mitad 6, mitad 5, quinta 1, quinta 5. Resultado, 5 por 6, 30, dividido entre 1 son 30 días en los cuales van a terminar la obra si trabajan dos horas menos. Aquí tenemos la opción de respuesta de este ejercicio. No te olvides compartirlo el video con tus compañeros y amigos. Suscribirte a mi canal, Profesantiago Velázquez. Y no te olvides seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Estamos como Profesantiago Velázquez. Y compártelo este video con todos tus amigos y compañeros. Nos vemos en el siguiente video.